Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les traigo una nueva idea con biló. Les traigo este nuevo biló, You Mean Lemon. Es un nuevo biló que huele delicioso, huele a limón y es súper súper chévere. El biló es esa espuma que les había mostrado en videos anteriores y con ese quiero mostrarles cómo hacer plastilina. Para la plastilina solo necesitamos tres ingredientes. Entonces, almidón alimenticio, aceite para bebé y bueno, opcional, colorante para alimentos. Si no tienen almidón para alimentos, también pueden usar harina. Y si no tienen aceite para bebés, pueden usar otro tipo de aceite. Además, lo que les digo, el colorante para alimentos es completamente opcional. También pueden dejar la plastilina de color original. Entonces empecemos de una vez con el biló. Aquí tenemos un plato donde vamos a mezclar todo. Una buena porción de biló y luego almidón. Más o menos debe ser la misma cantidad que pusimos en espuma. Listo. Ahora empezamos a revolver. Bueno, todavía se ve como unas bolitas un poco grandes. Quiero que se vuelvan un poco más pequeñas. Voy a poner un poco más de espuma. Lo tengo prácticamente listo y ahora voy a agregar el aceite. Debo agregar una buena porción de aceite. Ahora empecemos a revolver. Voy a poner mi plastilina sobre la mesa y voy a empezar a amasarla con las manos. Mi plastilina aún está muy seca, entonces voy a agregar más aceite. Aquí pueden ver que después de amasar mi plastilina por un rato, ahora ya se formó la textura perfecta. Voy a retirar todo lo que me queda de almidón en las manos y sobre la mesa. Si ven que paso la plastilina y se queda pegada, bueno, pues ya tiene la textura perfecta. Ustedes podrían dejarla de este color. Tal vez se vea de un color como amarillento o blanco. Pero no importa. Yo voy a usar el colorante para alimentos que les mostré al principio. Voy a darle un color amarillo. Y aquí está la plastilina terminada. Se ve de este color amarillo como el limón que está en el empaque del bilón. A mí me parece genial y además la textura de la plastilina es maravillosa. Ustedes, como les digo, podrían dejarla de color natural si no tienen colorante para alimentos. Esta parte es completamente opcional. Este fue otro de mis consejos con Bilod para que ustedes hagan su propia plastilina en casa. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, pueden darle me gusta. Además pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos y de nuestras ideas. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!